Me dijeron, has publicado ya tres reportajes, no escribas más, si escribes otro, te matamos. Escribiendo es exactamente lo que me sostenía en México y escribiendo es lo que me hizo enemigo de los militares involucrados en la guerra con los narcotraficantes. Ahora ya no tengo más prensa en donde escribir, me siento como un hombre sin patria. Esta es la alcaldía de Ascensión. En Ascensión fue en donde trabajé como periodista hasta que mis reportajes me adelantaron y yo no soy el único caso. Mira, los negocios ya sin gente, ya se acabaron la desprotección que existe en Ascensión. Ahora la única forma en que puedo ver a mi pueblo es a través de internet. A veces cuando me pongo muy sentimental y quiero recordarme de mi tierra, de mis amigos, pues me meto aquí. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que escapé de México, temiendo por nuestras vidas. Y tengo miedo de decir exactamente en dónde vivo en los Estados Unidos. En México, en donde viví y trabajé, se ha transformado en un infierno que ya no reconozco. Entre la frontera con los Estados Unidos, los cárteles de la droga asesinan, torturan, mutilan gente todos los días. Y en los últimos tres años, ya casi son 30 mil personas asesinadas. Si te conviertes en enemigo de ellos, vienen por ti, te secuestran, te matan y lo mismo puede ocurrir con tu familia. Mi secreto es que la cocino como si me la fuera a comer yo. De esta forma es como sobrevivir. Pues no me quedó otra alternativa más que ponerme a hacer comida y venderla entre mis amistades. Eso es a lo que me estoy dedicando ahorita, porque hay que sobrevivir. Cuando cocino estos burritos, no doy cuenta que no es lo mismo que escribir artículos denunciando la corrupción. Es importante para mí tener cuidado diciendo de dónde vengo y de dónde vivo. Hoy, más que nunca, soy un blanco para un atentado, para un asesinato. Por esa razón, he aplicado para asilo político aquí en los Estados Unidos. Y mi abogado es Carlos Suspector. Tradicionalmente, la persecución en México ha tratado con la liderazgo. No se han tomado generalmente a los trabajadores o a los activistas, pero siempre se han tomado generalmente a la liderazgo. Una persecución muy buena, directa. Mi abogado Carlos está tratando de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que den asilo a gente como yo y a otros mexicanos y a sus familias que hayan sido blancos por los narcotraficantes y militares que se han involucrado con ellos. En el pueblo de Fort Hancock, andamos buscando mexicanos que tienen historias que tal vez me puedan ayudar a probar mi asilo. Comenzamos con el único policía del pueblo. Es una comunidad pequeña. Todo el mundo conoce a todos. José Sierra dice que en este pueblo de 1,700 personas es fácil identificar a los que hacen problemas. Aquí en Fort Hancock, cuando algo se acercase, estarías notificando real rápido y real rápido. Yo no soy el único en Fort Hancock que se preocupa por su seguridad. Aquí hay una comunidad preocupada por la posibilidad de que la guerra pueda cruzarse hasta este lado de la frontera. En Fort Hancock, platican en el restaurante Angie's y nosotros preguntamos a los residentes, ¿por qué todos llevan armas? El pueblo de que estamos hablando se llama El Porvenir y está situado a inmediatamente. El pueblo de Fort Hancock, platican en las situaciones de Fort Hancock, me duele escuchar historias de este lugar, ya que El Porvenir era muy distinto antes y eso me recuerda a mi pueblo Ascensión, mi pueblo al que he perdido para siempre. Cuando era un niño, me rodeaba mi bicicleta a El Porvenir, me cruzaba la frontera internacional y miraba películas en El Porvenir, y nadie se preocupaba por eso. Se que hay muchas familias mexicanas que escaparon por la violencia en México y enviaron a sus hijos a vivir con sus familiares de este lado, en Estados Unidos. Es un lugar que se preocupaba. Es un lugar que se preocupaba. Es un lugar que se preocupaba. Es un lugar que se preocupaba por la violencia en el distrito. Es un lugar que se preocupaba. Se ha visto la ruthesidad de algunas cosas que ocurren. Y siempre he dicho que si quieres hurtar alguien, te hurtas tu hijos. No hay nada más que hacer para alguien. Y, guess where their children are? They're in my school district. We're talking about very close family members. Either their parents, uncles, brothers, have been victims of this violence. And you can see where the barriers are coming in for us. We have children now that not only are struggling to learn a new language, they're struggling with psychological events. It's to the point where we really need to provide them with not only the individual counseling for the student, but it's a family thing. You really need to bring in the whole family for counseling because of what they've seen and what they've witnessed, what they've gone through. And now they're afraid that the violence can follow them to Fort Hancock. A family member lived here in town in Fort Hancock. They received a handwritten note attached that was left attached to the front of their door. They were extorted from my understanding and from reading, you know, talking to the family. They were extorted $15,000. The demands were, where's the money? Where's the money? We know that the money is here. They don't have the money. Take whatever... They started stabbing the family members. We've heard shots fired right behind the property. Reconozco el miedo que existe en Fort Hancock. We have people living here in Fort Hancock that have had relatives killed by the cartel. It's all right, boys and girls. Berry Woken cuenta las veces que los narcotraficantes han atravesado por su patio. Ella dice que si es amenazada, se protegería. If I keep walking towards me and so on, I would pull it out of my pocket and just sort of bring it like this. Like, all I gotta do is swing it. It is a war over there. And we don't want the war over here. Mucha gente de Fort Hancock ha pasado su vida trabajando y viviendo al lado de los mexicanos. This is the farm that I grew up on. I was never afraid of Mexico at all. I mean, obviously things have changed. We began hearing of people getting killed, and it's even gotten to where we've had connections to people, like kids who went to school with my kids. Cuando yo vine a Estados Unidos, nunca imaginé que mi presencia podría causar daño a alguien más. Pero, después de que mi abogado tomó el caso, escucha lo que pasó. So, it was the very next day that I get a call from a friend in Juárez who says that six members of the military in military dress with rifles and arms went to his place of business, pulled out a picture of me in front of the U.S. courthouse and told them that I was a dangerous drug cartel leader and I needed to turn myself in. It was clear what they were doing. They were sending a message. En los Estados Unidos, a veces vienen representantes de Washington que trabajan en asignaciones especiales para realizar reuniones como esta. So, we need to do whatever we can. And then, having said that, we also understand that things are not improving in Mexico the way they should. So, that we need to do whatever we can to move forward. What does it take for people to realize that there's a lot getting through, they're not being caught, and they're not people looking for a job. It would be different if they were people looking for a job. These are murderers. As much as I think we've done, we're still not where we should be. Yes, we still got to do a watch out in terms of what is occurring and what's happening and have a respond that makes sense. And communities on the border are the ones that can be the best guidance in that area and can help out in assuring that we secure the area. We're going to have a gunfight pretty soon. You're going to take responsibility for that. Things are not as positive as they should be, so we need to stay on top of it. The $600 million that we just put in is on top of the regular resources. That would put additional FBI people, AFT for run-gunning into Mexico, and additional resources with ICE for some of the investigations and also technology. Turn the Border Patrol loose to do their job. Congress has our Border Patrol handcuffed. Tell me why it would not be a good idea to have enough Border Patrolmen on the border to seal the border. Why is it a better idea to cruise up and down the interstate looking for them? I don't get it. Como en todos los pueblos circunvecinos de la frontera, es difícil encontrar mexicanos que quieran compartir historias sobre su vida escapando de la violencia. Most people who have fled Juarez or even US citizens who live here are afraid to speak about the danger as a result of, as a possibility of coming over and kidnapping people. Me faltan algunos meses para que mi caso termine en la corte de inmigración, pero hay más gentes como yo, periodistas, que están buscando asilo político, como el caso de Alejandro Hernández. Y al gobierno que me cuidó 20 días nada más. Es importante también hablar con la gente que han escapado de México, que puede llegar a Fort Hancock. No reaccionas. Por lo general las gentes aquí no tienen nombre y es por miedo. pero aún así algunos cuentan sus historias. ¿Hay asesinos en un MIA de donde estamos ahorita? Estamos en un pueblo adentro de los Estados Unidos y yo quiero dar un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Una señora que no quiere mostrar su rostro por miedo y a la vez cambiamos su voz. Si supieran que nos estabas hablando, ¿qué pasaría? Pues te matan, te mandan matar porque... Ella no merece la cólera de los sicarios de México, pero por ser testigo de varios asesinatos se ha convertido también en un blanco. Hay muchas personas aquí en la ciudad que están involucrados directamente y indirectamente. ¿Y has visto? He visto muchas cosas. He visto muchas cosas como siete. Siete personas que han muerto. Yo lo he mirado. Para los sicarios, la frontera no significa nada. Si saben dónde vive una persona, simplemente la cruzan y dan con ella. Pero no solamente son los cárteles lo que le asustan. Los policías están involucrados con ellos. Si a ti te pasa algo, tú no puedes ir con confianza y decirle a un policía, ayúdeme, porque es amigo de ellos. Si vas con un soldado mexicano, es lo mismo. Todos son amigos. Mi caso ha sido muy resonado y con mi abogado hemos realizado conferencias de prensa para atraer la atención a lo que me pasó cuando apliqué por asilo político. El primer error que hizo, porque estaba corriendo por su vida, fue ir a la pared y pedir al asilo. Porque en ese momento, tú eres un alienado llegando con ningún derecho a un intercambio con el juez. Puedes solo ser liberado por ICE. ICE fue la agencia que me mantuvo encarcelado por más de siete meses y nunca me explicó la causa. Pero mi abogado sospecha que era una advertencia a otros más que pudieran solicitar asilo. We are not going to allow Mexicans to ask for asylum because in all likelihood they'll be granted asylum. And what does that do for our war on drugs when the main perpetrator of human rights violations is the Mexican military? Está mi México, mira. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Con más de 20... Se siente raro hablando a otros periodistas sobre mi situación. Tus poquitos bienes materiales... Este reportero quiere saber cómo me siento sobre la manera en que la prensa está cubriendo la violencia en México. Cuando miras esto, juntaron a 20 ayer y está en el página 6. ¿Por qué en el página 6? Esto en otros ciudades sería en el frente del papel. Ya perdimos la capacidad de asombro. Ya cuando son cinco, se nos hacen poquitos. Hemos perdido la capacidad de valorar las vidas ajenas. Por escribir sobre la verdad de la corrupción en mi país y los abusos militares, yo creo que tenemos la oportunidad del asilo político en los Estados Unidos. Hasta que mi caso se decida, yo me puedo quedar junto con mi hijo en este lado de la frontera. Pero hay tantos casos que todavía están escondidos, viviendo ilegalmente aquí, con miedo de ir a las autoridades por ayuda, ya que temen ser regresados a México. Y con ello, pues su muerte es segura. No importa quién sea, cuando van a matar a una persona, si van unos niños por allí o va la esposa, también les pasa todo lo mismo. La gente que viene a comer Angis, en este pueblo de Fort Hancock, saben que hay gente de México que son víctimas de asesinatos políticos. Nadie aquí me niega el derecho al asilo político, pero piensan que mi caso es diferente a los demás. Y lo que veo aquí, localmente, es que las familias que están involucradas en algún tipo de tratamiento de drogas, saben que son los objetivos allí. Lleguen y ahora de repente, bueno, necesitamos protección. Y por eso la mayoría de nosotros en este lado no nos preocupan de ser objetivos, pero nos preocupan de estar en la proximidad de alguien que lo pueda. Entre ellos mismos, el pueblo reconoce los resultados de un tipo de asilo que no es oficial, pero que aún así lo aceptan. Los desconocidos no son permitidos en el campo. Algunos juegos con otros equipos americanos se han tenido que suspender porque se teme la violencia pueda brincar de México a Estados Unidos. Los niños que se acercan es mi principal preocupación. Los niños son víctimas de su ambiente, de decisiones que se han hecho, no solo por, digamos, sus miembros de familia, pero también por algunos gobiernos. Mi familia, mi hijo, fue la razón por la que abandoné mi tierra. No te voy a enseñar una foto, pero sí te puedo decir que estás sano y salvo, feliz. Y como otros refugiados de esta guerra, doy gracias a Dios cada día porque estamos bien con mi salud. Toda la gente que está aquí en Estados Unidos está porque tiene que proteger su vida. Y aquí está porque en Estados Unidos, aunque sea un pueblo chico como este, y Estados Unidos tiene mucha vigilancia, aquí duermes con seguridad. ¿Sabes que si tú le vas a decir algo a un policía, él te va a hacer caso? Yo creo que con toda su honestidad y vigilancia, los policías temen por sus vidas. Muchos de los pueblos que están a la orilla de la frontera son los más pobres de Estados Unidos. You are only paying the constable $216 a month. Now, you're not providing him or her a vehicle. You're not providing him or her any equipment other than the salary. So, how are we supposed to protect the community? Me ha encontrado gente generosa aquí en Estados Unidos, gente que nos ha ayudado. This is a stronger case I've had. I've been doing this for over 20 years. He's been so vocal, even after he was released, that we have established a long and continued pattern of political opinion that subjects him to even more danger. So, aquí estamos en la frontera, aquí está México. Mi país siempre ha sido un país explota. Cuando vayas para allá, ¿qué piensas? No, se me llenan, se me acumula en la cabeza muchas ideas, sobre todo, que nunca voy a poder regresar. ¿Y por qué? Porque me van a matar. Most Mexicans don't want asylum. Most Mexicans don't want to be here. Most Mexicans love Mexico and would prefer to be at home, but circumstances are driving people. I guess yesterday they found a dead lady on the street in Colonia. Creo que hay compasión en Fort Hancock. The everyday violence, you know, the everyday occurrences, you know, they see it, they live it, they go through it. Pero tal vez la compasión no es suficiente. And so, those are all people involved. You know, it's, you hate to, you hate to point a finger, but 90% of these people that are scared to death are people that have somebody in the family involved. After visiting this village and others close to the border, I don't know if I've found people who can help me in my case of political asylum. La mayoría de la gente tiene tanto miedo, no quiere contar sus historias y no los juzga. Los americanos tienen sus propios miedos, se preocupan por gente como yo, y es que temen de que la guerra de México pueda llegar a este lado de la frontera. Y la única ventana que tengo así al mundo de antes es a través de los videos de internet del pueblo donde viví, trabajé. Sueño en poder regresar algún día y ser de nuevo el periodista que fui. Pero ese sueño es peligroso. Si me dan así lo político, la pantalla de mi computadora será lo más cercano que pueda llegar para alcanzar a mi pueblo Ascensión. Yo le he encargado a mi hijo que el día que deje de existir pues me creme y que voy a tirar mis cenizas en Ascensión. En un día que esté haciendo mucho aire, mucho viento ese día, que se esparzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!